Estamos felices, estamos disfrutando, verdad, acá en la revista, la verdad es que siempre nos reímos mucho. Algo que nos dio mucho gusto durante el fin de semana. Vimos a pasar un muñequito muy lindo detrás de magenta, pero fue algo fenomenal, quién sabe. Bueno, efectos de la televisión en vivo, verdad, recuerden que estamos en un programa en vivo. Les decía que algo que nos encantó el fin de semana y que sabemos mucho lo disfrutaron fue la Buda. Casando 10 con el 10, 5 parejas fueron favorecidas. Odili Vargas, vení para acá porque vos viviste, fuiste la única que nos representó por ahí. Vení, 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 vení. Yo venía a comienzo. Bueno, sabemos que nuestros patrocinadores hicieron un gran esfuerzo al igual que el equipo de mercadeo de Canal 10 y se lucieron con esa actividad tan bonita. ¿Cómo estuvo, Odili? Extraordinario, verdad, las 5 parejas de Casando a 10 con el 10. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, verdad, por confiar en cada uno de los eventos y las actividades que se están proporcionando para ustedes. Las parejas estaban felices, fueron atendidas por cada uno de nuestros patrocinadores. Y, por supuesto, pues a la hora de decir sí, estuvieron bastante seguros. Yo estuve con este muchacho, yo les dije a ustedes. ¿Vos lo dijiste ese día? Yo les dije, voy a estar ahí, voy a preguntarles, voy a hacer una buena su conciencia. ¿Estás seguro? Y todos estuvieron bastante seguros y, pues, bendecidos también junto con todas las familias. Y ahí vamos a ver qué es lo que ocurrió en el Hotel Best Western Las Mercedes, donde además ellos realizaron su luna de miel. Ahí estuvo también Joyería Madame, estuvieron también... Flower Center, Flower Center, Germina, un cartel, recibieron cada uno, a los salón. Y, por supuesto, Augusto López ahí llegó a compartir con cada una de las parejas. Y nuestros grandes amigos de Distribuidora Caldera, quienes obsequiaron ese juego de sillas abuelitas. Me imagino que esa luna de miel estuvo fabulosa. Feliz, todavía en los mejores tan, se extendió a los hogares de cada uno de ellos. La fiesta fue fenomenal, pero vamos a ver qué ocurrió ahí. Te lo dejamos. El gran día llegó. Canal 10 y sus patrocinadores hicieron realidad el sueño de cinco parejas este sábado, a través de la promoción Casando a 10 con el 10. Los ahora esposos fueron atendidos y embellecidos por profesionales de la belleza, como lo son Aló Salón, para la que sería la noche más especial de sus vidas. Y como Aló Salón embellecerá a la mujer nicaragüense, nosotros decimos que no hay mujer sin vanidad. Y cuando hablamos de belleza, una mujer siempre quiere más. Canal 10, el canal líder a nivel nacional, líder en espectáculo y cobertura, no solamente se destaca por su noticia, sino por premiar y creer en la población. Hacer una labor social, empresarial, para nosotros siempre apoyar estos magnos eventos que van de la mano. Para nosotros es un orgullo y gracias por confiar en nosotros, nuestro amigo televidente. Fueron más de cuatro horas de peinados, tratamientos para el cutis, arreglo de uñas y mucho más gracias a Aló Salón. Mientras tanto, expertos en eventos trabajaban arduamente para recibir a las felices parejas. El equipo de Flower Center se ocupó de cada detalle y revistió los hermosos salones donde se celebraría la ceremonia de bellísimos arreglos de lirios y rosas. Arreglos que fueron personalizados para la ocasión. Porque estamos en todo lo que es decoración de boda y eventos, ¿verdad? Tenemos distintas opciones como son arreglos florales, centros de mesa, decoración con tela, iluminación y todo lo que es. Es algo muy importante para nosotros ya que estamos siempre en ese mercado de arreglos florales y decoraciones de boda. Así el equipo de Flower Center le obsequió a las cinco parejas una boda adornada con flores exclusivas y hermosas para que no se preocuparan más que por dar el sí. Nosotros ya estamos acostumbrados a hacer este tipo de eventos, entonces es algo muy lindo para nosotros, es una experiencia muy linda. Y también las parejas se sienten muy afortunadas de tener los arreglos de Flower Center ya que son las mejores flores y tenemos las distintas opciones de arreglos florales. Que uno decora todo, estamos en diferentes opciones también de decoraciones y coordinación de eventos. Cuando cayó la noche, las parejas estaban ansiosas por jurar su amor en el altar. Las cinco parejas y sus invitados llegaron al espléndido hotel Best Western Las Mercedes hacia un salón de eventos totalmente apropiado para la ocasión. En uno de los hermosos salones del hotel, las parejas comenzarían con el inicio de sus vidas. Las parejas simbolizaron su amor eterno con anillos obsequiados por joyería Madame, quienes estaban igualmente emocionados por ayudar a unir a cinco parejas en matrimonio. ¿Qué le podríamos decir a esta gente realmente feliz, contenta, realmente con los anillos que nosotros elaboramos y diseñamos muy bellos? ¿Cuál fue la misión de joyería Madame en esta producción? La misión fue que realmente las parejas se sintieran orgullosas de llevar los anillos de oro por joyería Madame. Luego de la ceremonia, continuó la fiesta y la riquísima cena con productos de Agricorp. Para nosotros nos llena de mucha felicidad saber que las familias nicaragüenses cada día se unen en un compromiso, se unen en amor y cariño y estima y respeto, ¿verdad? Eso es lo que busca Faisán, unir a las familias nicaragüenses y por supuesto no puede faltar un buen matrimonio sin un riquísimo arroz del Faisán, que es el arroz de todos los nicaragüenses. Además de exquisitos postres y pastel de bodas. Y en este caso, harina de trigo gemina ha puesto el sello con el pastel, ¿verdad? Y estamos encantados, creo que no hay mejor ocasión especial de disfrutar de harina con harina de trigo gemina. Y en esta ocasión hemos puesto la nota dulce con el pastel. Así, los novios recibieron una noche con todo pagado y además recibieron fabulosos premios. Y luego de la mágica noche, vivieron su luna de miel en las habitaciones de ensueño del hotel Best Western Las Mercedes. Igualmente hemos proporcionado lo que son las habitaciones para cada una de las parejas con su desayuno y por supuesto que el día de mañana domingo que amanezcan aquí van a disfrutar de unas riquísimas parrilladas que son parte de nuestra tradición hotelera. Felicitamos a los nuevos esposos y agradecemos el apoyo de cada uno de los patrocinadores por ayudar a hacer realidad el sueño de cinco parejas en Casando a 10 con el 10. Con imágenes de Juan José Ocejo, Medardo Mendoza, Acción 10.